Muy bien, tal cual lo anticipamos, están con nosotros docentes, bueno también hay un papá que siguen ultimando los detalles mientras están acá en vivo, de la Escuela General Las Heras, que es la escuela cuando nosotros vamos a Puerto Reconquista, ahí por ruta 009 donde está el lomo de burro, el famoso Bar de Ramírez decían, ¿no? Allí, vecino, el que se lo conoce allí, bueno, están con nosotros entonces la vicedirectora, una docente y un papá así que primero a Gabriela, ¿cómo te va Gabriela? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vos sos vicedirectora. Yo soy vicedirectora de la escuela, Gabriela Miseli es mi nombre, trabajo en el turno mañana. Bien, ¿Laseño? Patricia Canteros, soy docente de la escuela y trabajo en el turno tarde. Muy bien, Juan Álvarez, yo soy papá de una alumna de la Escuela 452 y soy profesor de Historia, estoy colaborando, digamos, con la escuela en el trabajo de rescatar la historia y por los festejos del centenario. Bien, hablemos un poquito, ¿cuándo comienzas, digamos, a pensar en el centenario? ¿El año pasado ya comenzaron? Claro, tanto yo como Francisco Maidana, nuestro director, nos hicimos cargo de esta escuela, titularizamos en el 2018 y bueno, ahí comenzamos ya a pensar en el centenario y bueno, hubo actividades previas ya, el año pasado donde se inició en octubre más o menos con un concurso del logo para nuestra escuela. Después de ahí, hicimos un cronograma de actividades mes a mes para este año, 2019 donde continuamos con el 19 de febrero, que es el cumpleaños, la fundación de nuestra escuela se hizo una ofrenda floral en el cementerio de Reconquista. A ver, a ver, entonces, 19 de febrero es el día oficial que comenzó a funcionar. A funcionar. O sea que ya pasó, digamos, ya fue esto. Claro, por eso tenemos un camino al centenario. Bien, bien, bien. Nuestro cronograma es el camino. ¿Y cómo hay datos de eso? Digo, hay datos que comenzó, digamos, ¿dónde encontraron eso? A ver, papá. Bueno, con respecto a la parte histórica, que es lo que me competa a mí, junto a la señorita Patricia Cantero, que ha colaborado muchísimo, los libros que tenemos en la escuela, o que poseen ellos en la escuela, datan de 1933 en adelante. No tenemos datos hacia atrás, digamos, pero de alguna manera se fue reconstruyendo la historia con entrevistas, por ejemplo, le hicimos una entrevista al señor Alberto Ocian, de 104 años, que vive en el barrio de Don Carlos de Reconquista y que nos brindó muchos datos. Y de ahí nace la idea, por ejemplo, de reconocer el lugar donde funcionó la escuela en 1919 y tirarle la idea primero a la señorita Patricia Cantero y luego a los directivos para realizar el lugar de sitio histórico. Que pasó el viernes pasado, ¿no? El viernes pasado, el viernes 6 de septiembre. Nosotros tenemos imágenes, si te parece, Edgardo, después para compartir. Digo, bueno, pero ¿cómo llegan a que fue ese 19? ¿Este señor Ciano, alguno le dijo? Sí, este señor Ciano, en una entrevista que se le realizó, como había dicho antes, nos confirmó, digamos, que la escuela funciona ahí desde 1919. Lo que marca que está muy bien de memoria él, ¿no? Muy, sí. Porque él puede dar precisión, digamos, de eso. Sí, la verdad que es prodigiosa la memoria que tiene y dio muchos detalles, inclusive cuántos salones eran, que eran dos salones, y eso se corroboró después cuando estuvimos en el lugar de sitio histórico. Esa casa perteneció a la familia Mucho, de Antonio Mucho, que en ese momento le alquilaba al Consejo de Educación, no era Ministerio de Educación en ese momento, y ahí estuvo la escuela desde 1919 hasta el año 1967. Posteriormente de ahí, un padre que estaba en cooperadora, que era el señor Isidro Marega, prestó la casa donde siguió funcionando la escuela hasta 1969, que fue cuando se trasladó al actual lugar que tiene ahora. A ver, si la señora nos puede contar esto que estamos viendo, ¿de qué se trató? Bueno, eso fue otra de las actividades que se realizó, el abrazo simbólico a la escuela, que ese lo hizo el 19 de abril, porque anteriormente se festejaba el cumpleaños de la escuela el 19 de abril, por el mismo hecho que como la fundación fue el 19 de febrero, no había alumnos. Entonces, bueno, se preparó un cumpleaños como para que estén todos los niños y se optó por esa fecha, así que año a año se festejaba el 19 de abril. Decidimos que este 19 de abril se haga un abrazo simbólico a la escuela y bueno, estas son las imágenes de ese día. Estamos hablando de cuántos alumnos, en qué turnos. Tenemos dos turnos, turno mañana y turno tarde, y un total de 470 alumnos. ¿Que vienen de qué barrios? Barrios, Barrio La Loma, Barrio Asunción, Nueva Fe, Carmen Luisa, Martelosi y Zulema. Claro, es, entre comillas, la escuela, ¿no?, de esa zona de la ciudad de Reconquista. Y el radio. Porque después sería que la escuela de la brigada, supongo, otra más cerca. Y Carmen Luisa también. Y Carmen Luisa, claro. Carmen Luisa, la brigada y el puerto. Son las escuelas cercanas. Es la más antigua, que en tiempos de 1919 Reconquista era Colonia. Bueno, eso me llamaba la atención. El otro día, cuando veíamos las imágenes, digo, lo que me intrigaba era cómo, teniendo en cuenta la ciudad de Reconquista, que habrá estado la escuela, que hoy conocemos como Rivadavia, en su momento era la escuela fiscal, y digo, ¿cómo se ideó para que haya una escuela también en esa zona? O sea, evidentemente había como mucha población también ya ahí. No, había Reconquista para esa época, se dividía en dos poblaciones, digamos, la población rural o la colonia, que era desde La Lola hasta los actuales barrios La Loma, Zulema, Don Carlos. Y después estaba la zona que es céntrica, que sigue siendo el casco urbano de Reconquista. O sea, por eso era necesario tener una escuela rural como la era, para, digamos, de alguna manera albergar a toda esa matrícula que había. Si te parece, Edgardo, tenemos más imágenes también de la escuela histórica, pero le vamos a preguntar, señor, ¿y qué más se trabajó? ¿Qué otras actividades se realizaron? También un concurso de dibujo, estamos haciendo una recopilación de anécdotas para después incorporar a un futuro libro del centenario de la escuela. Bien. ¿Y qué más hicimos? Tenemos ahora el viernes, viernes 13, que va a ser el acto protocolar, tenemos a las 18.30 también una misa, agradeciendo, a las 18.30 en la parroquia San José. Claro, ustedes pertenecen a esta parroquia, ¿no? La más nueva. Esta es la escuela entonces donde funcionó. ¿Dónde está ubicado esto? Esto está ubicado para, más o menos para que tengan una idea, de la Casa Nazaret. Bueno, entre calle 44 por 105. O sea, en 305, antes de llegar a calle 44, está ubicado. O sea, que ahí funcionó la escuela. ¿Esto era una casa de familia antes? Era una casa de familia, la familia Muchu, el señor Antonio Muchu, le alquilaba al Consejo de Educación esa casa, digamos. Inclusive ahí vivía el director, que fue uno de los directores más prestigiosos de toda la institución, por la cantidad de años, por todos los... 17 años. 17 años, el señor Francisco Arzamento. Francisco Arzamento. Ahí, el otro día cuando veíamos las imágenes, el detalle, ¿no? De las construcciones, que tenían, eran de adobe, ¿no? Sí, de adobe. Con ladrillos y con... Y en principio fue de techo de paja. En principio fue un rancho, eso también lo relató el señor Alberto Cian, que dijo que en principio, hasta el año 1925, fue de techo de paja. Y ahí, o sea, que lo que vimos de fondo allá es la escuela actual. Es ese fondo que se puede observar ahí y después tenemos el... No, no, este es el sitio histórico. Es el sitio histórico. De la escuela está a unos... a un kilómetro más. Ah, un kilómetro más. Sí, 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 sí. Sí, porque la escuela está sobre la ruta, esto está sobre la calle que va a la brigada. Claro, claro, claro. En diagonal ahí, en diagonal a Nazaret. ¿Qué, en este trabajo, en esta recopilación, digo, para todos los que estuvieron trabajando al respecto, ¿qué rescatan de la escuela? ¿Qué sirvió, digamos, en cuanto a contención de chicos? No sé, ¿por dónde... qué cosas les trajo haber investigado sobre esto? A mí me quedó, por ejemplo, cómo la escuela fue creciendo, ladrillito, ladrillito, con el apoyo de todos los vecinos, porque los vecinos aportaron sus casas a medida que iba creciendo en matrícula, quedaba chico el edificio, y entonces los vecinos empezaron a prestar sus casas para que funcionen aulas. Tenemos ahí la señora de Ramírez, la tradicional esquina. La del famoso bar de Ramírez. Que prestó a su casa para que funcione la cocina, el comedor, un aula en el año 75, por ejemplo. Y como ella, otros vecinos también. El señor Marega. El señor Marega, que prestó la casa en el año 68. 68. Y así fue creciendo. Y el trabajo de cooperadora, de club de madre, incansable. Y ladrillo a ladrillo, incansable también el pedido de las directoras, cada uno en su turno, solicitando el edificio nuevo, hasta que tuvimos el edificio nuevo en el 2003, que lo empezaron a construir. Pero incansable eso, el pedido, una vez que se obtuvo el terreno por donación, el pedido que hicieron cada directivo que pasó por nuestra escuela, pedir al ministerio, pedir al ministerio, solicitar el nuevo edificio. Hasta que llegó y se hizo realidad el sueño de la escuela nueva. Imagino, Gabriela, que vos como vice-directora, digo, hacia el sur y hacia el oeste es donde se está extendiendo la ciudad de Reconquista. Imagino que probablemente año a año se vaya acumulando la cantidad de alumnos, ¿va como creciendo la matrícula? Sí, va creciendo, va creciendo año a año. Como yo te dije anteriormente, recién hace dos años que estoy trabajando en esta escuela, estuve viendo matrículas anteriores y sí, fue creciendo. Aunque, anteriormente, en 2015 creo, que también tenemos, hubo polimodal, escuela secundaria también hubo en eso. El octavo y el noveno. Y, bueno, y otra modalidad que tenemos en nuestra escuela, que también es lindo destacar, es jornada ampliada. Claro, una vez fui a hacer nota de eso. Sí, contále a la gente de qué se trata. Jornada ampliada se trata de una extensión horaria para ciertos grados donde los chicos trabajan con talleres. Y eso les atrapa mucho, les gusta mucho y hace que la matrícula se incremente también. Están desde cuarto a sexto grado. Son los chicos que están incluidos dentro de esa jornada. ¿La escuela, digamos que les queda chico el terreno? ¿Está bien el terreno? ¿Pensando a futuro debería ser un poquito más amplio? Necesitamos, sí. Nos queda chico todavía. Necesitamos aulas. Aulas para, más justamente como te comenté recién, para trabajar jornada ampliada. Jornada ampliada necesita más salones. Y para que trabajen más tranquilos, más cómodos los chicos, sean talleres más, son más creativos, más talleres de producción. Entonces se necesita ampliar los salones. Sobre todo cuando hay mal tiempo, hace mucho frío, demasiado calor. Normalmente uno trabaja... ¿No tiene un patio cubierto? No, tenemos galería. Normalmente en jornada ampliada podemos trabajar en el patio o en cualquier espacio de la escuela. Pero cuando hace mucho frío, mucho calor, o está lloviendo, necesitamos sí o sí un saloncito para poder trabajar. El hecho, ahí vemos las imágenes, bueno, el saludo de los chicos, y está hacia la derecha de la pantalla la ruta provincial, perdón, la ruta nacional de la A009. ¿Es un impedimento, es un obstáculo? ¿Cómo trabajan que enfrente sea una ruta, que pasan camiones y demás? Ahora se simplificó bastante porque tenemos la entrada sobre la calle 18. Claro. Esa entrada por donde están entrando ahora los chicos no es la entrada real de la escuela. Está sobre la calle 18. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Entonces ahí se solucionó ese problema. Todos los papás van por atrás. Claro. Yo recuerdo que no hay casi registro de accidentes siquiera, ¿no? En esta esquina, en esa intersección, es decir que hay un trabajo, me parece, hubo en su momento, pero últimamente no, digamos, imagino yo un trabajo también, ¿no? De concientización teniendo en cuenta lo que es una ruta provincial, ¿no? Claro, se le habla mucho a los papás. Al inicio del ciclo lectivo se le habla mucho a los papás de cómo es el ingreso a la escuela, que siempre es por el lado de atrás, como vos lo mencionaste. respetar siempre los horarios, o sea, tener mucho cuidado y las familias en eso están atentos. Así que, por suerte, no tenemos problemas. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia. Me parece que valía la pena justo hoy en su día. Así que tengan una excelente jornada. Y bueno, algo que, no sé, vos que participaste en el tema de la historia, alguna cuestión que te haya dejado, que te haya llamado la atención de lo que significó investigar todo este... Bueno, aprovecho la oportunidad, te damos gracias por haberme invitado y porque estamos escribiendo, como dijo la señorita, estamos escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro con la ayuda de ella y los directivos. Y lo que más me dejó, digamos, el esfuerzo que hizo la escuela para mantenerse en pie, digamos, porque en varias oportunidades, ya por el año 57, en el año 64, la matrícula era baja y, sin embargo, se hicieron todos los esfuerzos para que continúe la escuela, que siga en pie, digamos. Y hoy estamos acá conmemorando, digamos, los 100 años y creo que sean por muchos años más. Se valora mucho eso, digamos, el trabajo de los padres, la cooperadora, del club de madres, que pusieron todo para que la escuela nunca se lleve a cerrar. Digamos, hubo... Hubo momentos difíciles, difíciles. Porque, digamos, la colonia, en alguna etapa, digamos, los chicos faltaban mucho a la escuela porque se acostumbraba a que los padres los dejen para acompañar a trabajar. Sí, sí, la familia que trabajaba en la tierra. Y eso también era dificultoso para que los docentes, digamos, hacerles entender en esa época a los padres que los chicos debían concurrir a la escuela, sobre todas las cosas. Pero bueno, son diferentes contextos. Acá me estaban preguntando, ¿todos los chicos van al comedor? ¿Cómo se maneja ese tema? Sí, ahí no es la totalidad. La totalidad del alumnado sí tiene su copa de leche. Pero las familias que a lo mejor quieren que sus niños coman con ellos, o sea, creo que es la mitad, el 50% del alumnado que va al comedor escolar. Bueno, la presidenta de la vecinal de Barrio de la Loma, Rosa Báez, nos manda saludos y, bueno, saludos grandes para toda la comunidad. Gabriela, ¿te parece si reiteramos las siguientes actividades? Perfecto. Bueno, las siguientes actividades son este viernes, viernes 13 a las 9 horas en nuestra institución, se va a realizar el acto protocolar. Están invitados. A las 18.30 en la parroquia San José, se realiza una misa. Y el sábado 14, en el Club de Abuelos, que está por Olesio al 1900, se realiza la cena del reencuentro. Tenemos todavía tarjetas a la venta. Están en la escuela, las pueden pasar a buscar. Las quieren comprar. Muchas gracias por la presencia y, bueno, feliz día y ojalá que sigan con esas ganas trabajando, como lo vimos ahí en las imágenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por invitarnos. Por favor, muchísimas gracias. Entonces, las personas que han sido designadas para que nos acompañen, en el marco del centenario de la escuela, Juan Gregorio Laceras. 100 años entonces que está en su etapa de festejo y lo tuvimos aquí en el programa. Ya regresamos.